En las instalaciones del Colegio de Confasesar, Rodolfo Campos Soto, se realizó el conversatorio La Música Actual frente a la Música Tradicional Vallenata, donde asistieron diferentes exponentes del género vallenato, entre los cuales se destaca el cantante Rafa Pérez. Muy agradecido con esta invitación, muy complacido, feliz sobre todo de inspirar a los jóvenes, de llevarles un poquito de mi experiencia de vida a todos los que quieren conocer un poquito de en qué consiste la evolución. Que podamos transmitir a esos niños que vienen surgiendo, algunos con actitudes musicales, que se enteren de todo lo que pasa alrededor de la música vallenata, alrededor de los compositores sobre todo. Confasesar ha llevado la bandera, ha sido vanguardista en este sentido. Promover las actividades culturales, esta clase de foros, de eventos, es maravilloso porque todo el mundo conoce las raíces, de dónde viene, para dónde va, cómo está sucediendo. En fin, maravilloso esta invitación porque vamos a transmitir a la nueva generación qué es lo que está pasando con la música. El ejemplo más palpable que tenemos nosotros en la música vallenata, nos lo dio hace 20, 25 años el maestro Carlos Vives. La fusión de cualquier tipo de género musical con otro género es bienvenida siempre y cuando se conserven las raíces y siempre y cuando las cosas que se hagan, se hagan con calidad. Entonces, hoy en día ya no es el rock, hoy en día es el reggaetón. Bueno, si se hace con el reggaetón que se haga bien hecho, pero que suene bien. Eso es, la base de todo es la raíz musical vallenata. Si viene con reggaetón, si viene con música popular, si viene con rock, con lo que se haga, pero que se haga bien hecho. Pienso que hay dos figuras que definitivamente han conservado la esencia de la música vallenata. Dos o tres figuras que son Silvestre Dangón definitivamente, aunque él tiene otra propuesta internacional. Pero cuando lo hace vallenato, lo hace bien. Peter Manjarrejo obviamente y viene uno atrás que se llama El Churo Díaz, que lo está haciendo muy bien también. Y así pierde Sansón. A lo primero que viene, todo tiene su bien. Vallenpar es festival. Canal CNC, el canal del festival. Con el auspicio de Aducesar, defendemos la educación pública y los intereses del magisterio. Institución educativa Francisco Molina Sánchez y su rector Pablo Celestino Torres saludan a propios y visitantes en este festival vallenato. Educación y trabajo. Central Unitaria de Trabajadores School, Subdirectiva Cesar, te invita a participar del paro del 25 de abril. Invito a toda la comunidad en general, trabajadores, todos el día 25 de abril al paro nacional estatal en contra de las políticas neoliberales del gobierno del presidente Duque.